Sobre este fallecimiento de Alex Reynoso, ¿qué usted tiene que decir? Bueno, mira, Alex Reynoso era un trabajador incansable de los medios. De verdad que la pérdida de nuestro querido compañero Alex Reynoso es una pérdida irreparable al sector, al medio para el que él trabajaba también. Cuando recibimos la noticia con mucha nostalgia, mucho pesar, y de verdad que Alex Reynoso es una persona que quienes lo conocimos, de los trabajadores de la prensa, medios, saben que era una persona educada, decente, respetuoso. Nosotros que andamos en la calle como periodistas, como reporteros, es bueno que nos chequeemos siempre, que vayamos al médico, porque Alex tenía 39 años, dos hijos, menores, casados, jóvenes, trabajadores. Bueno, Alex era una persona muy querida en los medios, era un muchacho muy trabajador, un sagrado a su familia. Hemos perdido un compañero, un colega, que nos deja un gran legado, era una persona muy querida. Mira, Alex Reynoso duró por espacio de 20 años en la institución. Él entró con nosotros en el 96, y Alex Reynoso era un fajador, una persona que estuvo en todos los desastres, e inclusive se llevaba muy bien con todos los voluntarios, porque era parte de nosotros. Y Dios lo mandó a buscar, y nosotros estamos dándole el último adiós a ese ser valioso. Mira, tú puedes notar que Alex Reynoso, en cada actividad que nosotros lo convocábamos, siempre estaba presente. Se llevaba al 100% con los voluntarios, porque era parte de eso. Y nosotros hoy estamos muy acomodados con la muerte de Alex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!